Bien, ahora del este del país, de la zona arrocera, nos vamos a una zona agrícola ganadera como es el departamento de Río Negro. Concretamente estamos en las inmediaciones de Jung, en contacto con Gustavo Echeverry Garay. Bienvenido a este programa de Noticias Charrua. ¿Cómo lo está tratando el clima por allí, Gustavo? Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. No, el clima, digo, después de un diciembre que nos pegó bastante fuerte en lo que era exportación de los cultivos de verano. Ahora, por supuesto, como pasa normalmente en este país, se pasa para el otro lado. Hemos tenido presentaciones realmente muy abundantes en lo que va de enero, en lo que va de los últimos días, unos 140, 150 milímetros en la zona. Bueno, no hay que quejarte, digo, precisamos agua y la tenemos. Este, un poco en exceso, pero bueno, las temperaturas también, los cultivos se han recuperado mucho, toda la parte de soja. Había una falta de implantación por el momento de diciembre que le pegó bastante a la implantación de las hojas de segunda, pero se vienen recuperando bastante bien. También estamos monitoreando mucho el tema de las chacras por lo que son ataques de lagartas, que con este clima húmedo y caluroso están muy contentas. Y lo que tiene que ver con la parte de hongos, todo lo que tiene que ver con... Rolla. ...percoz, por ahí eso, que en este momento es de mucho cuidado. ¿Ha habido que hacer aplicaciones ya? Bueno, en este momento no se puede hacer porque estamos en una seguidilla de lluvias y lloviznas, pero ni bien se levante un poquito el clima, por supuesto que todos tenemos todo lo que es aviones y mosquitos y está todo pronto para salir a hacer las aplicaciones, ¿no? En cuanto a la ganadería, ¿cómo se viene desarrollando por allí? ¿Buenas pasturas para lo que va quedando de ganadería en esa zona, no? No, pero tenemos, tenemos, el Uruguay es muy variado y en una misma zona tenemos muy salpicado todo lo que es agrícola y ganadero. La ganadería arrancó una primavera muy buena, se trancó un poquito ahí en diciembre, pero el ganado está realmente excepcional, realmente excepcional, las pasturas que sufrieron un poquito hoy tienen una recuperación muy, muy buena y realmente creo que va a ser un año muy bueno para la ganadería, había muy buen celo antes de los primeros días de diciembre y después arrancó de nuevo ahora en enero, creo que va a cerrar un muy lindo año para la parte de ganadería. Como todos los sectores seguramente con el ojo un poco puesto sobre lo que ocurre en Argentina, que de algún modo siempre impactan los mercados, ¿no? Bueno, sí, de la Argentina tenemos un vecino muy inestable y creo que lo que podemos hacer es adaptarnos al vecino que tenemos. No podemos seguirlo, sería algo ilógico seguirlo, pero bueno, tenemos que tomar las providencias. Creo que el Uruguay ha venido haciendo una política bastante prolija y bueno, tiene que adaptarse, el tipo de cambio es algo que le vamos a tener que buscar una solución porque tanto Brasil como, bueno, obviamente Argentina se van a poner relativamente muy competitivos frente a Uruguay y bueno, algo que hemos venido reclamando durante mucho tiempo hoy es inevitable. Sí, sí, los costos productivos están impactando en prácticamente todos los rubros, ¿no? Y no solo los costos productivos, es el viejo tema de los no transables en el Uruguay, los costos que uno no puede eludir, como es toda la parte pública, como es toda la parte de combustible, que son impuestos que están encubiertos, es el costo país que realmente uno tiene una mochila que no la puede mover porque no son los costos internos de una empresa que uno, si es más o menos eficiente, los puede administrar. Un año electoral donde estos temas deberían estar sobre la mesa, ¿no? Sí, pero también es un año donde estos temas, los que duelen políticamente no se quieren tocar. Entonces, eso es bastante pernicioso para las empresas que todos los días tenemos que hacer frente a las cuentas y no podemos licuarlas como se licúan cuentas públicas. Efectivamente. Bueno, yo le agradezco a Gustavo Echeverri Garay, desde allí, desde el litoral del país, en las inmediaciones de la ciudad de Yung, ese corazón de la agricultura uruguaya y también, ¿por qué no?, también de la ganadería como lo ha sido en otros tiempos, ahora no tanto, pero como usted decía al principio, el Uruguay es muy salpicado en esta materia y está bien que así sea. Así que muchas gracias por habernos acompañado y gracias por la amabilidad de atendernos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos.